En el camino me encontré, aquel cabrón que me engoló Platicándole a la gente, como me conoció Cuando niños porjodidos me negaron, oh favor Ahora me solicitan como invitado, yo no Una cosa ser buena soy, otra es ser un pendejo Por eso es corta la lista a cual yo navego De las falsas amistades como rayo yo me alejo No me gustan falsedades, yo camino y lo parejo No me gustan falsedades como rayo yo me alejo No me gustan falsedades como rayo yo me alejo